Qué bonito, yo pienso que más que nada la gente está contenta de verte en sus hogares, de recibirte y estas canciones preciosas que nos gustan, la música norteña, pues es lo nuestro. Pues así es, Francisco, nosotros grabamos, hemos grabado boleros, lo más reciente que hemos grabado es un bolero romántico, Amor Imposible, grabamos una cumbia también que se llama El Petrolito, de un colega tuyo, porque trabaja en la radio también, del señor Efraín Adame Ruiz de Texas, y corridos como El Comandante Ventura, Chico Fuentes, una canción... Oye, esto, El Comandante Ventura está de moda, ¿no? Sí, es un corrido que lo acabamos de grabar y se está escuchando en algunas partes, además de que el casera, así se llama, el disco, El Comandante Ventura y Chico Fuentes, así se llama, del disco de Genaro Rodríguez. ¿Es lo más reciente? Lo más reciente. Ok, por primera vez en televisión aquí en Imágenes. Por primera vez en televisión está El Corrido. ¡Ja, ja, qué bueno! El de Don Florentino Ventura, ¿verdad? Don Florentino Ventura. El judicial implacable. Así es, sí. No le gustaban las cosas. Pues vamos a dejar que nuestros amigos escuchen El Corrido, ¿no? Por favor, ve al otro escenario para que nos cantes este corrido. ¿Cómo no? Pues con mucho gusto. Ah, ok. Mis amigos, pues vamos a escuchar El Corrido de Florentino Ventura. Más bien, se titula El Comandante Ventura, ¿no? Pero, pues, su nombre, Florentino. Ya para qué les platico si Genaro nos lo va a cantar ahorita. Adelante, Genaro. También en Tolima se aire, y es cuna de hombres cabales. Ahí nació Florentino, jefe de los judiciales, Ventura, su apelativo, con decisiones formales. Su trayectoria es muy grande, su récord muy conocido. Al frente de la Interpol, el hombre ha sobresalido, enemigo de la mafia y de los narcos temidos. Para hablar de Florentino, hay que quitarse el sombrero. Su pama ha llegado lejos, y a su costa el extranjero. La prueba está en Costa Rica, con el caso de Quintero. La prueba está en Costa Rica, con el caso de Quintero. La prueba está en Costa Rica, con el caso de Quintero. La prueba está en Costa Rica, con el caso de Quintero. La prueba está en Costa Rica, con el caso de Quintero. La prueba está en Costa Rica, con el caso de Quintero. El que compuso estos versos, no lo hará tan intereses. Solo quiso hacer honor, al hombre que honor merece. Se encuentra allá en Monterrey, a las órdenes del jefe.